Vamos a construir un deltoedro. Es una figura formada por deltoides. Sería algo así como un rombo alargado por una esquina. Entonces tenemos que los deltoides son figuras que tienen, respecto a un eje de simetría, las dos partes iguales. Y tenemos que esta medida siempre es distinta de esta. Es un trapezoide que tiene esta simetría. Bueno, una vez que nos dan la figura nos dicen que se apoya en el suelo y que, por ejemplo, es cuadrangular. Entonces abatimos las caras, pensamos en un abatimiento en el espacio, para eso hacemos una simetría respecto a un centro, a este centro. Este punto se transforma en este y este en este. Este punto se transforma en este de aquí, quedará así. Y este punto, a igual distancia, se transforma en este de aquí. Entonces tenemos ya la figura que está en el suelo, que se ha extendido sobre el plano y que vamos a desabatir. Entonces este punto caerá en la perpendicular al eje de giro y caerá también sobre esta dirección. Por tanto, ese es el punto desabatido. Vamos a llamarlo, por ejemplo, el punto D. Bueno, una vez que tenemos ya ese punto, tenemos que esta línea corta al eje de giro en este punto. Eso quiere decir que pasará también, una vez que se ha desabatido, por D, D'. Por tanto, tenemos ya que este punto caerá en la ortogonal al eje de giro y caerá sobre esta recta. Eso quiere decir que la figura sería esta. O sea, ese trapezoide, deltoide, será esta figura. Bueno, tenemos ya una cara desabatida, una cara ya en el espacio, hacemos lo mismo con otra. Entonces ahora hacemos la simétrica respecto a este eje de esta figura. Entonces tenemos, vamos a hacerlo en otro color, si este es el eje, entonces a igual distancia este punto caerá, por ejemplo, aquí. A igual distancia en la ortogonal este punto, por ejemplo, caerá aquí. Entonces tenemos aquí la figura ya. Este es el deltoide, simétrico del anterior respecto a este eje, y ahora hay que levantarlo. Sabemos que este punto caerá en la ortogonal a este eje de giro. O sea, también sabemos que va a coincidir con este punto. Pero bueno, entonces si tenemos que es este punto, tenemos también que, si prolongamos el eje de giro, esta línea corta aquí. Bueno, entonces lógicamente, al desabatirla va a pasar por este punto. Entonces alineamos con este punto, y este punto caerá en la perpendicular, caerá aquí. Entonces uniendo este punto con este, tenemos ya la otra figura desabatida. Ya tenemos dos. Como tenemos que la figura es simétrica respecto a este eje, pues respecto a este eje a igual distancia, tengo aquí este punto, tengo aquí este punto, tengo ya la figura al completo. Tengo ya esta vista del deltoedro. Bueno, es una figura que se utiliza mucho en dados, porque en realidad es una figura homogénea. Hay la misma posibilidad de que caiga una cara que que caiga otra. Y se le puede dar el número de deltoides que se quiera. Bueno, una vez que tengo ya la planta, dibujo el alzado ortogonal a esta dirección, porque resulta más sencillo, no por otra cosa. Tengo la línea de tierra, y ahora para hacer las alturas hago abatimientos en el espacio. Por ejemplo, tengo que esta cara, que estaba aquí, se levantó hasta aquí. Entonces hago una ortogonal a esta, a la prolongación del eje. Y simplemente proyecto este punto, hago centro aquí, y hago el arco de esa cara, en el perfil. En realidad estoy levantando esta cara, y quiero ver exactamente, sé que cae en este punto. Y lo mismo, este punto sé que cae en esta dirección. Bueno, como esto cae en este punto, la pendiente de ese plano viene dada por esta dirección. Y tengo aquí dos alturas, H2 y H1. Bueno, esas son las alturas que debo colocar aquí arriba. En realidad esta es la altura H1, es la que corresponde al punto D. Cojo esta altura, la coloco aquí, y luego H2 es la altura que corresponde a este punto. Vamos a ir nombrando, por ejemplo, vamos a decir que este es el punto A, y este es el punto D. Porque si no nombramos, es fácil, vamos a marcar la figura, sería visible pues esto. Vamos a marcarla un poco así para que se vea más el contorno de la figura, por ejemplo. Bueno, esta sería la cara apoyada en el suelo. Y, bueno, me faltaría, por ejemplo, abatir la cara esta hacia arriba, para obtener aquí el deltoide en la parte superior. Eso lo hacemos mejor, por ejemplo, en el perfil. Entonces, como si, por ejemplo, hago aquí un cambio de plano, hago aquí una línea ortogonal a la línea de tierra. Segunda línea de tierra, paralela a esta dirección. Tengo que la altura esta, acabo de calcularla ahí, es esta, la coloco aquí. Y tengo que este vértice cae aquí. Por tanto, la figura viene desde aquí hasta esta altura, este es el eje. Y tengo que la base es esta, por tanto, el perfil de la figura es esta. Como la figura aquí va a tener su simétrico respecto a este eje, pues tengo que en realidad aquí va a llegar el vértice opuesto, que ya puedo bajar aquí abajo. Bueno, entonces, si tengo ya ese punto, ya puedo marcar aquí lo que sería visible, que serían estos dos deltoides. Bueno, puedo proyectar también el punto de la base, que sería este. Vamos a ir marcando puntos, que sería también este de aquí abajo. Puedo proyectar este punto de aquí arriba, que es este. Tengo esto, y puedo proyectar el punto de la base, puedo proyectar el punto de la altura, hago también el contorno, este. Y bueno, vamos ya marcando puntos, el punto C correspondería a este, el punto D correspondería a este, el punto A, pues sería este, sería, realmente habría que subirlo, quedaría en esta dirección. Hasta que cortara aquí. Bueno, el punto A, lo normal, si está bien hecho, es que quede perfectamente alineado con esto. Y luego tengo también el punto B, el punto B que quedaría aquí. Subimos esto, mediante un ortogonal quedaría aquí. Bueno, entonces, ahí tenemos ya aquí el simétrico. Ahí tendríamos ya la figura. Aquí un deltoide, aquí otro, y aquí otro. Bueno, tenemos ya la figura ahí en un lateral. Con dos vistas sería suficiente, porque puedo girar la hoja y sería plantio alzado, pero vamos a hacer una tercera. Tenemos la altura del punto D, podríamos obtener la misma, o coger aquí la altura del punto C, que es más alta. Aquí C y aquí D. Tenemos los dos puntos. O sea, la altura de C, la altura de D, D y C. Y tenemos la altura de B, ya la podemos coger aquí, si este es el punto B. B, entonces la coloco aquí. Entonces coloco aquí la altura de B. B, como podemos ver, está unido aquí con C. Entonces B con C ya lo puedo unir. Luego la altura de A la calculamos antes, era esta, es este punto. Entonces marcamos aquí esta dirección. Marcamos D también la unión con esto. Y ahora proyectamos también el punto este de la base aquí. Y entonces tenemos ya ahí la figura. Luego viene esta línea de aquí hasta el B, que es esto. Con lo cual la figura ya estaría completa. Tenemos el deltoide este, aquí su simétrico. Y aquí el simétrico de esto. Y tenemos ya la figura según esta vista. Aquí hay otro deltoide, aquí hay otro deltoide, que son simétricos respecto a este eje. Y aquí tenemos el punto B, que corresponde a este, y el punto A, que corresponde a este. Tenemos las tres vistas. Bueno, hay que decir que un deltoide es la figura dual de un antiprisma. Como sabemos, el prisma es, por ejemplo, un rectángulo que desplaza en una dirección. Pues el antiprisma giro la base hasta que me coincide en la mediatriz. Entonces tengo aquí el cuadrado girado. De manera que al unir con los vértices superiores, me van saliendo aquí caras triangulares. Bueno, pues si cogía aquí los centros de estos triángulos y en la base, pues aquí me van saliendo, así, figuras que son en realidad deltoides que generan el deltoedro. O sea, aquí quedaría el deltoedro. Lo he hecho casi sin fijarme dónde están los centros. Pero bueno, esa sería la figura que hemos hecho.